Hay cosas que me parecen interesantes, pero no, no creo que nos reemplacen. No podemos hacer como que no existe, hay que conocerlo bien para poderlo aprovechar a nuestro favor. Me parece interesante pensar en una colaboración con la inteligencia artificial. Puede ser una gran alternativa para facilitar ciertas cosas, pero creo que sería difícil que suplante la literatura. Afortunadamente todavía va a tardar. A diferencia de una IA, las personas estamos hechas de experiencias de vida y cada persona cuenta una muy distinta, que una IA nunca va a poder tener. El contacto y el encuentro es algo que no sería sustituible. Tengo esperanza en que los seres humanos siempre, en última instancia, vamos a preferir las cosas que hacemos por imperfectas que sean. Puede ser una herramienta y sobre todo tratar de que haya una normatividad al respecto. Aquí entre dos me da miedo. Yo creo que puedes sustituir a las escritoras, a los escritores, pero jamás va a sustituir a mi imaginación. ¡Gracias!